¡Sos bárbaro, Conan! ¡Hola! ¡Ya llegué! ¡Soy el nuevo presidente de la Argentina! ¿Pero qué haces, boludo? Y nada, poniendo talco a la casa. ¿Talco a la casa? Es que está rosada. Se la encargamos mucho, señor. Mi padre y yo la cerramos. Acá están las llaves. El baño de la izquierda tiene una fuga. Y el de la derecha está tapado. Pues me clausuran el baño de la izquierda. Voy a preparar mi discurso. ¡Pará! ¡Pará! ¡Quédate a ver cómo me veo! Pero, che, antes de comenzar, ¿no le gustaría una peinadita? Y no sé, siempre inspira más confianza un presidente peinado, qué sé yo. ¡Pará, Conan! ¡Cállate! ¿Sabés que desde que era un pibe no me paso un peine por la cabeza? Ni tampoco peiné nunca a mi perro Conan. ¡Sos bárbaro! Bueno, dale, mirá. Escuchá mi discurso, ¿eh? ¡No hay plata! ¡Eso es todo! ¡Sí, che! ¿Qué tal lo hice? ¡No hay plata! ¡Pero somos los campeones del mundo, carajo! ¡Pero cómo! ¡No hay plata, decís! ¡No hay plata! ¡Sí! ¡Pero el papa es argentino, carajo! ¡Sí, pero mirá! Si no hay plata, tampoco importa mucho que el papa sea argentino. Y bueno, ¿cuál es su estrategia? ¡Que emigremos todos a México! ¡A la Colonia Condesa o a Cancún, carajo! ¡Mi rey! ¡Mi rey! ¡Gracias totales!